Sonia Palma, Don Borges Quezada, Antonio Maldonés, Matías, Fierro, Gonzalo Palma, Diego, Ariagada, Paloma, Virginia, Fierro y Reinaldo Galaza. Después les voy a presentar a los otros que quedan, que son los dos mataristas, porque estos que me han venido aquí se van a repetir en algunos casos. Entonces acuérdense que apaguen los celulares, que están permitidos aplaudir, a ellos les gusta, así que si quieren aplauden. ¿Listo? Listo. 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 Gracias.